Y en esta medida puede propagar nuestra huelga nacional indefinida, sobre todo para esclarecer ante la prensa y a la población de las mentiras que viene vertiendo el gobierno central. Pero en todo caso, hay muchas quejas por este tema de tomar las carreteras. No, porque sinceramente no es la manera en que nos dábamos a escuchar. Cuando usted ve la desertiza cuando estamos en huelga, la prensa no ha estado publicando ocasionales en nuestra huelga. Solamente empezaron a publicar cuando ha ocurrido, por ejemplo, algunos incidentes con el Ministerio de Educación, pero sin embargo la prensa no dice, por ejemplo, el día de Lima, el día que hubo el Ministerio de Educación, seis compañeras de Huancabelica, que los trabajadores se han atropellado y ahora se ponen a consultar acá. Eso no hizo la prensa. Es decir, es una forma de propagandizar esta medida de lucha. ¿Van a seguir aquí? No, se suele por un momento prudencial hacer propagandos, estamos a los maestros y le van a hacer mucho rapido como la otra cocina que también se ha estudiado bastante, ¿no? Muchas gracias, la prensa, la prensa a nivel nacional nos lo cobre de una manera objetiva, compañeros. Es necesario que la comunidad sepa, compañeros, que los maestros estamos en huelga, no por aumento de sueldo, compañeros. Estamos en huelga, compañeros, porque quieren pisotear uno de los derechos que hemos ganado en nuestra ley del procesorado. El Estado nos quiere imponer una ley, compañeros, en el cual nos hagan renunciar a todos nuestros derechos, compañeros. Ya basta, compañeros, con los obreros los que han hecho, con muchos trabajadores a nivel nacional, compañeros, incluso hasta con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, compañeros. Pero todavía en el magisterio queda la dignidad de salir a reclamar y protestar y defender nuestros derechos, compañeros, para tener esa moral de enseñar a nuestros alumnos de que los derechos de nosotros, o sea, los derechos se tienen que defender, compañeros. Por otro lado, también, compañeros, el ministro que hacía que hay un tiempo anunciado, compañeros, que es entregar educación y salud al sector privado y efectivamente es el objetivo, compañeros. Con toda esta ley, compañeros, lo que se busca es privatizar las escuelas públicas, compañeros. Y lo que nos lo sabemos en Chancay y los maestros de Chancayos también, hemos frenado la municipalización, es decir, la pre-invención de las escuelas en las calles, en lucha constantes, compañeros. Y por eso estamos haciendo una vez más, compañeros, profesionalizando esta jornada de lucha, compañeros. LUTAS, 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 LUTAS. La radicalización de la huelga y es que el ministro no nos quiere escuchar ni el educativo, y es por eso que esta semana se está haciendo tanto el guacho como que se puede escuchar, pero no hay otra forma de diálogo, yo creo que se debe dar, y con los dirigentes representativos, ya que no solamente el TOP debe dialogar, sino que los profesores de provincia son desatendidos y que se respete la plataforma, que se negocie. En ese sentido estamos en las calles protestando, ¿no? Bueno, una vez más estamos protestando acá, ya que el gobierno por intermedio de la Secretaría de Educación no quiere dialogar con los maestros y solucionar la problemática del Magisterio Nacional. ¿Hasta qué hora vamos a permanecer acá? Bueno, ya el Comité de Lucha de la provincia de Guadalajara ha dicho que va a pasar unas horas acá y vamos a conseguir eso. Claro, hay unas negociaciones que se hayan avanzado de acuerdo a la información que usted tiene. Bueno, yo tengo un informe a nivel nacional que lo voy a hacer más tarde, pero sí el día de ayer también en Lima está en una tarea, me habían aprovechado la oportunidad para desnudar las denuncias que han hecho en la cuenta de la presión a tanto el Ministerio de Educación como el Procurador, que no va a pasar nada, que eso es una medida de adelantamiento y que los maestros vamos a seguir luchando. ¿Al maestro de acá, Chancay, igual al que él se ha denunciado? Sí, mi profesora ha sido denunciado y no va a pasar ningún problema, nada. Creo que acá todos me conocen, mi profesora sindical, nunca he pertenido a un partido político, menos al terrorismo como se me están acusando. Así que, ¿desde cuándo ha iniciado esta denuncia? Bueno, hoy día, ayer han salido los medios de comunicación, también por la televisión, etc. Pero estamos tranquilos y vamos a seguir luchando porque todo lo que dicen es una farsa, solamente es una mezcla también. ¿Se han participado en las actividades en Lima? Sí, sí, estamos participando en Lima, y acá en Guadal, como delegados, como representantes, que ingresan los representantes del Comité Nacional de Luchas. Pero, ¿ese día que se han roto las lunas del edificio en el Ministerio de Educación, usted también hizo ahí? Bueno, había un filtrado, ¿no? Había un filtrado, sí, también la provocación de la caballería Montal, la policía que provocó a los maestros, y lo que no se está hablando es que hasta el momento tenemos dos profesoras hospitalizadas, una de ellas con la pierna rosa, profesora de Huancabelica, de la provincia de Cayacaja. En ese sentido, también hacemos público a la opinión pública por la prensa nacional, también no está hablando la verdad. ¿Qué es lo que en todo caso cualquier cosa que falta difundir? Bueno, lo que estamos nosotros ahorita viendo es que se nos atienda y que se haga un trato directo con los maestros de provincia para poder solucionar nuestros pregos, los reclamos, y sobre todo, que la ley 24.029 esté vigente y se cumpla al beneficio de todos los maestros de Perú. Gracias. 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 Gracias.